Un camping de la playa, camping paradis. ¿Habéis vivido alguna vez una tormenta eléctrica en que cae tal chaparrón que empieza a inundarse el camping? Todo parecía ir de maravilla. Estábamos disfrutando tanto en este camping al lado de la playa donde habíamos conseguido sitio hasta que... Hemos venido de la playa y de la piscina y hemos recogido todo. Lo hemos dejado todo recogido porque parece ser que va a caer una tormenta eléctrica esta noche. Yo ya la tormenta eléctrica, la experiencia que tengo. Y además por aquí están avisando para ir al camping. Escucha, escucha. La verdad es que estuvimos bastante asustados. Están bien viendo como casi le arrancaba el tordo a los vecinos. Hasta altas horas de la madrugada. Escucha, escucha. La verdad es que estamos desarrollando el área más a lo que nos ha traje. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y no olvidar, recordaros que tenéis toda la ruta atravesando España, Francia y toda la rutita alrededor de Italia que hemos tenido este verano. Y como sabéis, ahora estamos de vuelta, estábamos en un pueblecito chiquitito esperando a ver si cogíamos sitio en un camping de playa de una zona que nos parecía bastante bonita. Por fin lo conseguimos, pero ¿qué ocurrió? Cuando llegamos al pueblo nos habíamos quedado sin la plaza, al no estar reservado y no reservarlo por ser de las últimas plazas que tenían en el camping. Así que nos fuimos a otro, a probar a otro camping del mismo pueblo donde, pues felizmente y muy amablemente, nos dieron alojamiento. Pero ¿qué ocurriría? Carabaneras y carabaneros. Aquí estamos, que pasamos a Nocheundita en el camping este del interior. Bueno, a 30 kilómetros de la playa. Y ahora nos hemos venido a un camping de la playa. Camping Paradis de la Brice de Camargue. No sé cómo se pronunciará. Pero estamos entre Marsella y Montpellier. También nos tenemos muy lejos a Nîmes. Nos hemos venido aquí dando un bañito a la playa y demás y hasta aquí estrellita la playa. Lo que pasa es que nos encontramos con que mañana, bueno, esta noche por lo visto entra tormenta eléctrica. Está un poco peligrosa, que han estado avisando por el camping y demás. Así que bueno, pues tendremos precaución. Y parece que son unos días así que hay de gota fría, ¿no? Se dice por esta parte. Así que en cuanto podamos, mañana pues saldremos y nos iremos buscando una zonita donde haya un poquito de mejor clima. Os vamos a contar nuestra experiencia dentro del camping, que es poquita, pero bueno, siempre os puede venir bien. ¡Vamos allá! Caravaneras y caravaneras. Me voy a permitir que en esta ocasión os muestre este camping de una manera diferente a como lo suelo hacer. De una manera un poquito más impersonal, ya que debido a la circunstancia que veremos, no pude hacerlo de otra manera. No me dio tiempo. I was lost inside a maze all night. Hello, hello, hello,narea. I stayed up the emotionally tight night. Hello, 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 narea. Hello, ok. ¡Olé! ¿En serio? Calidad, claro, si es que además hay 16 amperios también se nota. Mira, a las 5 de la tarde prácticamente, a las 6 de la tarde que son ya, perdón, con calor y la temperatura que hace, y cuando hay buena tensión, mira, después de haberlo abierto un par de veces ya, eh. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, 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 hola! Hola, hola! ¡Hola, 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 hola! ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el río que cruza el camping, por ahí. Y luego tenemos otro al otro lado, que es para donde estamos nosotros. Y la playa está por allí. ¿O es que tú vas? La playa. ¡Gracias! Estamos aquí de la playa y de la piscina y hemos recogido todo, lo hemos dejado todo recogido, porque parece ser que va a caer una tormenta eléctrica esta noche. Yo ya la tormenta eléctrica, la experiencia que tengo. Y además por aquí están avisando por el camping. Escucha, escucha. Bueno, por ahí van avisando. Así que estaremos con cuidadito hoy. Esta noche lo hemos recogido todo. También tenemos las dos sillitas estas y preparado para que caiga. Así que esta noche cae una buena. Nos queda otra, a ver. Y ya mañana cuando nos amague un poquito nos iremos a otra zona donde esté un poquito mejor tiempo y acercándonos ya un poquito más a España. Estamos cerquitos. La gente está quitando hasta la zona. ¿Qué? La gente está quitando hasta la zona. Todavía había alguno que ultimaba las directrices del camping dadas por la tarde. Quizá alguno todavía no lo aumentaría. Está bien, Nabal Vega. No, 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 nunca ab Tages La verdad es que era un auténtico espectáculo los relámpagos, de hecho empezó como a formarse un grupito de gente al final del camping donde estábamos agrupándose para ver ese espectáculo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fijaros en el mapa, si analizamos un poquito el mapa os daréis cuenta por qué lo pasamos tan mal esa noche. Sí, sí, realmente lo pasamos bastante mal. Estábamos situados ahí, justo ahí, en el camping. Bien, pues esta calle se formó y parece un auténtico riachuelo. Y nuestro mayor temor es que todo este río que rodeaba el camping se desbordase. Es que era normal, es que era una locura, alguien deja los puestos del tordo. Pero lo único del camping que han dejado aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo creía que no íbamos matando de aquí, ¿eh? Ya no hay agua, ¿eh? No hay agua, ¿eh? Se ha quedado bien en la casa que parte de ahí. ¡Qué susto! Trabajado esto de agua. Un premio de alcantarilla. Pues sí, os puedo asegurar que en mi vida he visto una alcantarilla tragar tanta agua y a tal velocidad. Jamás he visto y creo que vaya a haber en España una alcantarilla de este calibre. Increíble. Había superado también aquella alcantarilla, aquel pedazo de río por la calle que me dejó alucinando y pensé en darle una ayudita por si volvía a caer que se suponía que volvía a empezar a llover en un ratito. El poder de la tormenta viene la calma. La señora, por allí viene otra. Dentro de dos orillas, así que vamos a levantar y nos vamos ahí. No sé cómo resistir a algunas tiendas, ¿no? Lo primero que hice en ocho antes de empezar a llover, bueno, aparte de aislar esto, es enchufarme a 12 voltios para quitarme de la corriente porque empezó a irse a venir la luz y así se me estropea una resistencia de frigo. Así que me enchufé a 12 voltios y me he mostrado toda la noche. A 12 voltios. Enchufo acá y... y perfectamente. El frigo de 12 voltios no he gastado prácticamente nada. El frigo de 12 voltios ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!